Maldición, Felipe estuvo cerca de ganar. Activo el efecto de Thor, durante la fase final de su invocación remuevo un nórdico y se invoca al campo. Además cuando es invocada por este efecto le infige 800 de daño al oponente. Ae ae. Oh no. A Felipe solo le quedan 200 puntos de vida. Es mi turno. Robo. Aunque hayas colocado una carta eso no me molesta, activo el efecto de pin. Durante mi fase principal puedo hacer que este no sea afectado por magias o trampas del oponente hasta mi fase final. Encadena mi carta de trampa. Cadenas demoníacas, nega el efecto de tu monstruo y no podrá declarar un ataque este turno. Debi suponerlo. En ese caso coloco una carta boca abajo y termino mi turno. Felipe consiguió otro turno. ¿Cómo rayos voy a destruir a un monstruo con 4000 de ataque? Robo. Interesante, ahora activo el efecto de mis monstruos. Uso un material para robar una carta y si salen monstruos difligen 800 de daño. Ambos son monstruos por lo que pierdes 1600 de daño. Ahora juego con control enemigo, tributo uno de mis monstruos para controlar a Odín. Felipe controla a Odín, aunque este no pueda atacar o activar sus efectos. Ya gane este duelo. Invoca el ocultador de efectos, luego hago una invocación 5 con Odín y el ocultador de efectos. Aparece, comedor de estrellas. ¡Vamos! ¡Vamos! Actos ¡Vamos! Actos ¡Vamos! Actos calent gente. ¡Pastos me gustó con tú! ¡The trước! ¡J++! ¡ het tu te dormezo! Exacto! ¡No! ¡No! ¡Los que tanta gente Pressa la leadersa! ¡No! Aquí, dentro de mi alma, llevo tristezas que no puedo superar Tal vez puedas criticar, mi lado oscuro no te va a gustar Mi vida yo la decido, jamás permitiré que opinen sobre mí Mas sin embargo sé, que en esta vida hay que ser feliz Hoy mi camino se nubló, mas no me detendré por eso Yo lucharé por siempre hasta el final Mi destino puedo cambiar, sería una estupidez dejar de soñar Ah, 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 tu canción de amor a mi mundo llegará Y este infierno desesperado, en paraíso yo lo puedo transformar Sin mentiras te diré que no existe una vida ideal Mi destino puedo cambiar, es una estupidez de solo llorar Ah, 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 tu canción de amor a mi mundo llegará Este universo distorsionado, ahora mismo yo lo puedo mejorar Sin mentiras te diré que la vida puede ser genial Mientras tanto en el duelo de Paladín y Ángel Ahora es mi turno Robo Invoco al avión Goblin y gracias a su efecto invoco otro monstruo de mi mano Y cambio su posición de batalla a defensa Invoco a Naturia Cereza Ahora hago una invocación sincro con Naturia Cereza y avión Goblin Para invocar a la Naturia Bestia Coloco dos cartas boca abajo y terminó mi turno Uno con un Excel que no puede ser destruido en batalla o por efectos Y otro con un sincro que niega mágicas Será un duelo muy interesante Yo me encargo de los Naturias Como quieras Yo me encargo de Paladín Como sea, es mi turno Robo Envío un monstruo agua al cementerio para invocar de modo especial a mi rana de intercambio Cuando esta carta es invocada envío una rana al cementerio Ahora tributo a mi rana de intercambio para invocar a Kaius el monarca de las sombras Activo su efecto Cuando es invocada por tributo puedo remover una carta en campo y remuevo a la bestia Naturia Activo mi carta de trampa, cadenas malditas Niego el efecto de tu monstruo y este no puede declarar ataque Encadeno con control enemigo Tributo a Kaius para tomar a tu avión mecha fantasma Encadeno con el efecto de mi bestia Naturia Enviando dos cartas de mi mazo al cementerio Niego tu carta mágica Pero el efecto de Kaius no es negado Me libre de tu estúpido Sincro Con esto acabo mi turno Usó muchas cartas para librarse del Sincro Es raro ya que posee un mazo que no le afecta mucho este monstruo Es mi turno Robo Aún no han visto mi poder Juego con trato del mundo oscuro Cada jugador roba una carta y luego descarta una carta de su mano Con razón se libró de mi Naturia De haber sabido su tipo de mazo habría hecho una estrategia diferente Este será un duelo muy difícil Envierce Noruco sin luz del mundo oscuro Cuando esta carta es descartada añado a mi mano una carta con nombre mundo oscuro De mi mazo he añado la puerta del mundo oscuro Ahora juego con la puerta del mundo oscuro Activo el efecto Renuevo un demonio de mi cementerio Luego descarto una carta y robo una carta La carta descartada fue grafa del señor radón del mundo oscuro Cuando esta carta es descartada destruyo una carta en el campo y destruyo un otro Luego invoco a Reish Un buen día del mundo oscuro Luego regreso a Reish a mi mano para encontrar la grafa de mi cementerio Ataco el último toque en Merche Fantasma Desaparecieron nuestros monstruos Los discos de duelos han sido apagados Un aviso de última hora Los duelistas hermanos uchijas favor de reportarse en lo más alto del castillo enseguida Repito los duelistas hermanos uchijas favor de reportarse en lo más alto del castillo enseguida Y los demás duelistas reportense al castillo para la siguiente ronda ¿Por qué nosotros debemos reportarnos al castillo? No lo sé, esto es muy raro El que está hablando por el altavoz es nuestro líder de la legión Quizás él quiere enfrentarlos a un duelo y eliminarlos Eso explica muchas cosas Entonces no nos queda más de otra que ir Hermano ve por Maka para irnos Un momento Maka ya no está Me pregunto a dónde habrá ido Aquí es el castillo, al parecer somos los primeros en llegar Espero que Marik ya esté dentro y si no es el caso lo esperaremos aquí afuera Un momento, la que viene para acá no es Maka? Amiga, qué bueno que estés bien ¿Qué pasó con Marik, amiga? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás diciendo amiga? Soy yo Haruka No sé quién eres, ahora apártate de mi camino que voy a entrar al castillo Maka No me reconoció Esto es culpa de Marik, sin duda voy a destruirlo La mirada de Haruka se ha vuelto diferente Celipe es un gran oponente Con más razón quiero derrotarte ya que podrías ser un peligro para la legión He tenido enemigos mucho más poderosos que tú Aunque no use mi mazo más poderoso este mazo también es muy poderoso Ya veo Déjame mostrarte algo Un momento, esos son duelistas que han participado en el torneo y han sido eliminados ¿A dónde creen que llevamos duelistas que son eliminados? Nunca se lo han preguntado Maku Malditos, una vez que te derrope tendrás que darme el arma de Maku Lo siento Solo hay dos formas de liberar las almas del mundo caos Una es venciendo a cada miembro de la legión y la otra es entrando al mundo caos y sacarlos desde dentro Pero para ustedes cualquiera de las dos opciones es imposible Maldito En el momento en que aceptaste el duelo tu alma fue sellada y todo el daño que sufras en este duelo será infligido a tu alma. Si tus puntos llegan a cero serás arrastrado en cuerpo y alma al mundo del caos. Entro a batalla. Mi monstruo ataca todo. Ahora cuando mi comedor de estrellas entre batalla sin apestado por otras cartas. En resumen, cuando declaro un ataque ya nada podrá salvar. ¿Por qué le dice el efecto? Simplemente pudo haber atacado. Ya veo en ese caso activo mi carta de trampa dispositivo de evacuación compulsiva, envió de regreso a tu cero de estrellas al extra mago. Felipe es raro que cuentes las debilidades de sus monstruos. ¿Qué planeas? Con esto acabo mi turno. Es mi turno. Robo. Activo el cartero mágico, envió una trampa contigo al cementerio y robó dos cartas. La suerte está de mi lado, activo al cero negro, destruye todos los monstruos en campo. Ahora ya no hay nada que te proteja, activo un monstruo renacido y revivo a un dragón. Este es el King Felipe, ahora dragón ataca directamente. Felipe. No puede ser. Se descuidó un poco y le costó el duelo. Pero Felipe es muy poderoso. Felipe, eres un tonto, ¿cómo pudiste perder? Escúchame Eduardo, hay dos maneras de salvarlos a todos y yo elegí esta. ¿Qué dices? Mi cuesta en el mundo caos por mi culpa, iré a salvarla pero en caso de que falle quiero que tú derrotes a la legión. Estúpido Felipe, te dejaste perder a propósito. Eduardo, quiero pedirte una cosa más. Toma mi poder, derrota a la legión y promete que llegarás a la final del torneo por me por mí. ¿Qué estás diciendo? Me estás pidiendo cosas que son imposibles para mí. Si te pido esto, es porque confío en ti. Eres el único duelista que he conocido que puede cambiar el destino del juego. Felipe. Suerte Eduardo, sé que podrás derrotar a la legión. Felipe. Fue buena idea separarnos en grupo de dos aunque no sé si fue buena idea que Nekofer se haya ido él solo. No te preocupes. Nekofer es de los más poderosos que he reclutado, este posee un aura de duelista muy poderoso. ¿De los más poderosos? Pero si he comparado el aura de Nekofer con los demás y es el que tiene el aura más fuerte de todos. Es porque aún tenemos nuestra arma secreta, me tendría en duda de si Neko podría vencerlo o no y es mejor mantenerlo oculto en caso de que la legión también tenga un arma secreta. Nunca antes me habías contado de eso. Solamente Ángel Overlord sabe de su existencia, como te había mencionado antes, pude convencer a Ángel de unirse a nosotros y solo aceptaría si le dijera un secreto de la anti-legión. No puedo creer que en nuestro equipo exista alguien tan fuerte como Nekofer. ¿Por qué estamos en lo más alto del castillo? Cuenta la leyenda que los duelos en esta parte del castillo son más placenteros ya sea por la hermosa vista que nos da y por el ambiente, este es el lugar perfecto para destruir a los hermanos Uchijas. Así que tú eres el que interrumpió mi torneo. Bienvenido Caigo. Ustedes me dijeron que solo estarían aquí para buscar una estúpida carta y ahora resulta que quieren apoderarse de mi torneo. Muy bien será mejor que se larguen de mi torneo o me veré forzado a sacarlos por la fuerza. En ese caso aceptarías un duelo contra mí. Pero no solo tú, que también se nos una otro duelista para ser dos contra dos. ¿Quién más se me podría unir? Caiba, tengo que hablar contigo. Qué sorpresa, el detective de los niños está aquí. Luego se cuentan cosas, acepten el duelo antes de que inicie la segunda ronda, ya han llegado varios duelistas. En ese caso tendré que hacer equipo con Caiba, una vez termine este duelo me aseguraré de que tú y tus compañeros estén en prisión. Si es que logran ganar. Mi hermano aún no se recupera de los duelos que ha tenido, además tuvimos que separarnos, Capri busca a Mariki y yo me encargo de la legión. Hermano déjame esto a mí. Debo mantener mis sueños y la fe y así pasar los días sin tu luz. Aunque no sé si yo pueda quedarme junto a ti. Y va a brillar la luna hoy que se me mostrará.